Y esta canción es para ti Los Huesos Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi, te has llevado la ilusión De que un día tu serás solamente para mi Muchas cosas han pasado mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Oh no, no, no Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí No comprendo, puedo ver que el amor Que un día yo te di No ha llenado tu interior Y es por eso es que te vas Alejándote de mí Y sin mirar atrás Hacia atrás Pero yo corazón Entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue y ya nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión Que un día tú fueras solamente para mí Oh para mí Oh para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh para mí Y qué haré con todo este amor Que un día yo te entregué Los huesos del sur